no no y ahora me voy a dar cuenta que tan importante saber usar una computadora muy importante tuve la oportunidad cuando estuve en el programa tuve la oportunidad de que haga un mejor trabajo ahora trabajo en una oficina ya no trabajo en producción como los estudiantes trabajo en una oficina eso quiere decir que eso me ha funcionado y lo hice por ellos que quiero que ellos miren que a mi edad puedes estudiar y puedes trabajar con lo que te dicen por ellos y contenta porque tengo mejor posición y trabajo estoy feliz cool, ok, cuando ganas el trabajo? acaba de ganarlo? ah, cuando estábamos en el programa oh, de veras a menos tenía como no se cree que se acababa de ir y me preguntaron y me preguntaron en mi casa si si no hubiera usar una computadora claro que sí, ¿verdad? sí, sí yo me sigo como le llamo, pero no me dicen yo no me llamo oh my gosh ¿cómo te llamas? Sonia Sonia, alright dígame señor Uhhh I would usually sit down on my butt slay my head off and when I found out that my mom was taking classes for for computers I was pretty amazed because usually I've seen on her phone sometimes she would ask me how do you use this type how do you use this type of technology since I was born how do you use this type of technology I was inventing this type of technology y ahora que se ha promocionado por trabajar en el sol todo el día hasta trabajar en un office, estoy muy feliz de mi mamá y estoy muy feliz por el día que se ha promocionado wow, wow, I love that, I love that, felicidades, felicidades